ante tantos ataques recibidos por defender a los niños, por defender la niñez quiero contarles que pienso como el Papa, como el Papa Francisco en la descripción de este video ustedes van a encontrar el enlace de cómo piensa el Pontífice Francisco pueden escuchar y ver, que Dios los bendiga, gracias